Ve Ya entre ya Ve Ya Cuando tu rompes el cobrido de sustentacion se joda Ve Ya entro a mi medio Ya yo iba en el desequilibrio Ve Ve Mira que interesante esto Ve Ve Y son animales básicamente Son animales Pero cuando ven la pelicula ven el Pero detras de eso Hay que trabajar mucho El entrenamiento La maquillora famosa Entonces tenemos un proceso Empiezas con la madera Hagan un bosque Todas partes